Esta mañana estuvimos hablando bastante acerca del samsara, acerca de cómo es el sufrimiento, la naturaleza del sufrimiento, la verdad del sufrimiento, todo el sufrimiento, le hemos hablado bastante. Y también estuvimos hablando de quién crea, de dónde se origina, y hemos dicho que de la ignorancia de aferrarse al yo. Pero peor que esta ignorancia está el egoísmo. La actitud egoísta es peor que la ignorancia que se aferra al yo. Porque incluso los destructores de enemigos, o arahats, de oyentes y realizadores solitarios, ellos ya no tienen, han abandonado por completo la ignorancia del aferramiento al yo. Sin embargo, aunque la han eliminado, no han conseguido la omnisciencia, el estado de Buda. ¿Por qué? Porque habrán abandonado la ignorancia que se aferro al yo, pero no han eliminado el egoísmo. Por eso se dice que el egoísmo es mucho más fuerte y el egoísmo es peor que la propia ignorancia que se aferro al yo. Y es, a fin de cuentas, del egoísmo de donde proviene todo lo desagradable, todo el sufrimiento, todo lo que nos deseamos, es producto del egoísmo. Es producto del egoísmo, la enfermedad, el malestar, los inconvenientes de esta vida, todo es producto del egoísmo. Porque precisamente por satisfacer a este yo, porque esté este bien, por esta actitud egocéntrica, hacemos un montón de negatividad, un montón de negatividad para que este yo, para que este yo esté bien. Y por esa actitud egocéntrica, no solo en esta vida, sino desde de vidas, muchas, muchas vidas llevamos nosotros por el egoísmo creando mucha negatividad. Y esa negatividad nos trae todas las cosas malas que nos suceden en la vida. Por eso, el origen de todas esas situaciones desagradables, miedo, preocupaciones, todo, y todo es producto del egoísmo. Si nosotros pudiéramos ver bien, bien, bien el egoísmo, pudiéramos ver todos sus defectos, todos sus inconvenientes, entonces el miedo, la preocupación, la tristeza, la depresión, no invadirían nuestra mente. No. Si nosotros tenemos miedo, preocupación, depresión, todo eso, es por el egoísmo, porque estamos ahí alimentando a ese egoísmo. En el momento en que nosotros nos alejamos del egoísmo, vemos defectos en el egoísmo, estas cosas, esta preocupación, angustia, tristeza, no van a surgir en nuestra mente. Por eso se dice que el egoísmo es todavía peor que el aferramiento al yo. Y es algo que invade nuestra mente, que está mucho más arraigado que la propia ignorancia que se levantó. nos añoró el egoísmo y mu painfuliza. Festo del egoísmo al yo. Y nosotros hicimos una información muy fácil, no puede poderife saldr 165 años detrás de nosotros se levantamos de tomaros por la una imagen queaza debemos USB, la Santa Cruz, laера Mitaiza In progress, Entonces, yo creo que es un hombre que me cuesta, y me cuesta, y me cuesta. Entonces, con todos ellos, me cuesta. Entonces, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Una vez, me cuesta, me cuesta. se llama como estos casos, que no se está viendo. Ellos tienen que llegar a los niños, que no se siten en la讲, ellos intentan tenerles lactica de alquiler, de que las mujeres me gusten, y que no se vayan porque tienen una contaminación de los niños. Y dice que hablar del egoísmo, solo hablar del egoísmo cuesta trabajo, es algo que hay cierta resistencia. No es fácil enfrentarse a nuestro egoísmo como tampoco es fácil hablar del egoísmo. Pero si nosotros realmente queremos ser felices, si realmente queremos conseguir esa felicidad última, el potencial está en nosotros. Tenemos ese potencial para conseguir esa felicidad. Lo que nos está impidiendo desarrollar esa potencial es el egoísmo y el aferramiento al yo, la ignorancia que se hace al yo. Por supuesto que tenemos muchos engaños que están ahí de por medio, como son el apego, el enfado, el orgullo, la envidia y mucho más. Pero a fin de cuentas estos engaños o estas emociones afectivas son aspectos burdos porque estos provienen del egoísmo y de la ignorancia que se hace al yo. De ahí provienen. Entonces, cuando nosotros destruimos a estos, encontramos la felicidad última que estamos buscando. Podemos conseguirla. Pero claro, para ello, nosotros mismos tenemos que darle vueltas, ir pensando que es el egoísmo y pensando que es la ferramenta yo y los conociendo. Entre más nos vamos conociendo, más nos estamos favoreciendo, nos ayuda a nosotros. Ver cómo el egoísmo tiene tantas desventajas, ver cómo la ignorancia que se hace al yo, tiene muchas desventajas, nos hace mucho daño. Por ejemplo, esta ignorancia, de esta ignorancia nos está trayendo todos esos engaños. Principalmente la ignorancia es la que está alimentando estos engaños, la que da lugar a los engaños, la que provoca estos engaños. Entonces, en el momento en que hagamos desaparecer esta ignorancia que se hace al yo, es como que apaciguáramos y elimináramos estos engaños, estas emociones afectivas. Pero por otro lado también está el egoísmo, como ese yo, 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 alimentar ese yo, ese yo, no nos va a traer nada bueno, al contrario, nos trae cosas muy desagradables. Todo lo malo es consecuencia del egoísmo. Así que entre más lo pensamos, más nos va a ayudar a poderlos conocer y ver las desventajas de estos, para no seguirlos alimentando y no seguirlos haciendo crecer. Pero claro, así como no es fácil hablar de ellos, también no es fácil enfrentarnos a ellos.